Hay tanta luz en tu mirada Hay tanto amor en tus palabras Si algo anda mal, basta abrazarte Y en un instante todo se va No hay nada igual que hacerte mí Ni tanto tal que tus caricias Entre tu piel naufragaría Toda mi vida lo sabes bien Te amo con todas mis fuerzas Te amo con el alma entera Te amo sin razón, sin tanta explicación Te amo tan solo Te amo No hay nada igual que hacerte mí Ni tanto tal que tus caricias Entre tu piel naufragaría Toda mi vida lo sabes bien Te amo con todas mis fuerzas Te amo con el alma entera Te amo sin razón, sin tanta explicación Te amo tan solo Te amo así Te amo sin razón, sin tanta explicación Te amo sin razón, sin tanta explicación Te amo sin razón, sin tanta explicación Te amo sin razón, sin tanta explicación